¿Cómo viven las jugadoras del fútbol femenino la vuelta del campeonato en medio de una pandemia? Y una lista estricta de protocolos. Andrea Godínez es parte del equipo de SubaSports de Pérez Cenedón y relató cómo se han venido adaptando a esta nueva realidad. Al principio fue muy complicado adaptarnos a los protocolos que nos puso el Ministerio de Salud y la Unifud, pero poco a poco fuimos agarrando un rol y creo que hasta el día de hoy, a pesar de todo, lo hemos cumplido muy bien y ojalá podamos seguir cumpliéndolo. Y es que antes y luego con el regreso a los entrenamientos, todo fue diferente para estas jugadoras de primera división. La práctica deportiva ha cambiado muchísimo. Antes de regresar a los entrenamientos era bastante difícil adaptarse a los entrenamientos en casa. Ya que el fútbol es un deporte en conjunto y teníamos que adaptarnos en la casa individualmente y trabajar a conciencia. Luego que regresamos a los entrenamientos fue un poco diferente también porque teníamos que mantener la distancia en los entrenamientos. No podíamos trabajar en conjunto, sino individual y lejos, manteniéndonos a dos metros. Pero es por el bien de nosotros y de las compañeras. En cuanto a la parte deportiva, las generaleñas suman dos derrotas contra Sporting y el Herediano. Han sido dos rivales bastante fuertes, de mucha experiencia en selección nacional y en el extranjero. Pero creo que no es una excusa para nosotros como equipo. El equipo tiene que seguir trabajando ya que en los dos partidos anteriores se cometieron bastantes errores. No aprovechamos las que tenemos. El siguiente rival, de Suba, será Pocosí. El partido está programado para este domingo 12 de julio a las 2 de la tarde en el estadio municipal. Para el siguiente partido esperamos un resultado positivo. El equipo está trabajando para eso. Ya los partidos anteriores pasaron, se corrigen errores en los entrenamientos y así aplicarse en el partido. Así que esperamos que las compañeras nos conectemos entre sí, el equipo, junto con el cuerpo técnico. Y podamos sacar un triunfo, que es lo que necesitamos en este momento. Así se vive el regreso del balompié femenino de la máxima categoría.